¡Sola para vos! ¡Nosotros somos Inchale! ¡Sola! ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy estamos con Facundo Aciar, músico. El grupo Echale Soda. Gracias por venir, Facundo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz, feliz de volver a tocar, de volver a los escenarios. Hace poquito estuvimos tocando, así que más que feliz. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo nace la idea de este conjunto? Bueno, Echale Soda, los integrantes de Echale Soda, nos conocemos prácticamente ya hace más de 10 años que venimos tocando juntos en distintas formaciones. Todo empezó desde la orquesta del profesor Juan José Funes, en la Escuela de Música, con la orquesta de jazz. También con la orquesta de cámara. Y desde ahí que empezó una relación entre los integrantes, entre los distintos integrantes de la orquesta. Y bueno, pasamos también por la pequeña Jazz Band. Y ahora estamos con esta formación que se llama Echale Soda. Que cambiaron el género completamente, ¿no? Cambiamos totalmente porque veníamos de hacer un estilo bastante clásico, bastante de salón. Y ahora pasamos al salón de fiesta, ya completando toda la noche. ¿Cómo le llamamos? ¿Rock Fiestero? Nosotros lo estamos llamando de esta manera como Rock Fiesta, en alusión por ahí como empezamos a hacer algunos covers de los auténticos Decadentes, de La Mosca, de los fabulosos Cadillac. Y también estamos, bueno, incursionando con temas nuevos, pero siempre teniendo en cuenta ese estilo, por así decirlo, ¿no? Mezclando por ahí con Candombe, La Murga y esos ritmos tan presentes que están en esas bandas también. Me dijiste que volvieron a actuar ahora, digamos, ¿dónde? Estuvimos, la última actuación la estuvimos en el Cineteatro Selec. Bueno, gracias a los ciclos que está Armando Cultura de la Muni, pudimos volver a tocar. También estuvimos en lo que fue el Teatro de la Amfiteatro de las Lavanderas y en el Teatro Mitre. Que, bueno, para nosotros volver a tocar fue, después de tanto tiempo, después de todo un año de pandemia, sin tocar, fue realmente gratificante. Porque por ahí es como un deportista, por ahí, digamos, que nosotros ensayamos todos los días, practicamos cada uno en su casa el instrumento, que es fundamental para mantener la técnica. Pero sin esa adrenalina, sin esa emoción de salir a tocar con público en vivo, se hace un poco distinto. Entonces, volver al vivo estuvo realmente buenísimo. Para colmo, a ver, me imagino, Facundo, de que lo que ustedes hacen, ideal para animar una fiesta, un casamiento. Pero desde que se crearon, 2019, al poco tiempo lo agarró la pandemia, digamos, se complica todo también, ¿no? Sí, se complicó todo, porque también veníamos practicando un repertorio que era bastante carnavalero en algún momento. Es más, el primer tema nuevo que salió de la banda se llamó Amor en Carnaval, en referencia a lo que había pasado en el carnaval, justamente, 2019. Y, bueno, nos dejó un poco plantados también de los escenarios y de las actuaciones en vivo. Pero, bueno, venimos ensayando mucho, practicando de todas maneras, ahora con vistas a tener un nuevo disco. O sea, queremos sacar un nuevo disco ya con temas propios, quizás unos cuantos covers como para tener ahí, pero la idea es esa, grabar. Eso te iba a preguntar, digamos, porque, bueno, sé que tocan temas de la Billsuit, de la Mosca, me hablaste recién, digamos, de los auténticos decadentes, pero tienen muchos temas propios también. Sí, sí. ¿En el primer disco incluyeron temas propios o todos fueron covers? Por ahora estamos por sacar el primer disco. Lo vamos a sacar próximamente, así que van a haber noticias. Pero sí, entre todos nos ayudamos con la composición. El primer tema lo sacó nuestro saxofonista, Ale, que nosotros también le decimos el DT de la banda, porque es el que maneja casi todo el grupo. Y después tenemos Carlitos Cruz, que es el arreglador y tecladista. Él tiene muchísimo conocimiento en lo que es armonía, composición. Tiene una cabeza excelente para lo que es la composición. Y, bueno, gracias a él también tenemos otros tantos temas. Y antes, cuando se conocieron, estaban en lo clásico. Digamos, ¿pensaron alguna vez en volver a esto o están contentos con lo que están haciendo acá? Y siempre nos da ganas, siempre en los ensayos por ahí, mientras estamos armando los instrumentos, siempre tocamos algún estándar de jazz o algún tema que veníamos tocando en la orquesta. O sea, mientras, no sé, por tocar algo, por distraernos un momento, antes de largar el ensayo, siempre nos dedicamos a pasar esos temas. Como objetivo del grupo, digamos, porque entiendo que vivir de esto es imposible, digamos. Sí, sí. Pero como objetivo del grupo, digamos, ¿qué tienen en la mira? Sí, por suerte, digamos, la mayoría de los integrantes está casi dedicado a lo que es la música, ya desde el punto de vista docente. Muchos son profes de música, algunos trabajan en orquestas, escuelas. Entonces, como que siempre estamos por ahí empapados del tema musical. Y por ahí lo que el objetivo, bueno, el objetivo principal ahora es grabar el disco, que siga sonando y después divertirnos. Esperar que pase esto y ver qué es lo que sucede. La verdad que siempre lo que buscamos es divertirnos, pasarla bien. Somos un grupo de amigos que nos juntamos, cada vez que ensayamos y tocamos en vivo, es la verdad que un placer. ¿Cuántos son? Somos ocho. Ocho. Ocho integrantes. ¿Y los ocho estaban antes en las orquestas? Sí, salvo el cantante, que es Leo, y el bajista, que es Franco, que ellos no estaban en la orquesta, pero después todos venimos de la formación esa del profe Funes. ¿Qué papel juega en esto el Estado? ¿Qué papel juega la municipalidad? ¿Qué papel juega cultura? ¿Apoyan a los grupos como ustedes? ¿Le dan perspectiva? Y gracias a este ciclo que está lanzando la UNI, la verdad que, bueno, agradecidos porque nosotros pudimos volver a tocar gracias a estos ciclos, ¿no? En el Teatro Mitre, en el Fin Teatro Las Lavanderas, y está bueno, está bueno el apoyo desde ese lugar que se está dando. También íbamos a tocar en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, que fuimos, digamos, tuve la posibilidad de ir y participar de unos ciclos que se estaban haciendo ahí de jazz, que la verdad que estuvieron buenísimos, pero bueno, a nosotros se nos pasó para el Cine Select, pero estas posibilidades que abren desde la cultura MUNI están fantásticas. Hay un cumpleaños, Echale Soda se anima a animarlo a ese cumpleaños. Totalmente, tenemos cumpleaños, casamientos, divorcios, barniz bar, divorcio también, lo que nos quieran contratar están para armar la fiesta. Y si quieren contactarlo, ¿cómo tienen que hacer? Si se quieren contactar, tienen el Facebook, también tienen YouTube para ver algunos videos, que hay algunas grabaciones, y el Instagram también de la banda, Echale Soda Oficial, el nombre de los tres canales. Facundo, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, toda esta oportunidad que nos convoque la entrevista para todos, Jujuy. Muchísimas gracias. Gracias.